TVNoticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El líder político Arsenio Sandoval aspira a la alcaldía de Yopal en las próximas elecciones atípicas. El pasado viernes inscribió su candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, contando con la presencia del senador Álvaro Uribe, quien otorgó el aval del partido Centro Democrático, evento que se desarrolló con masiva asistencia de sus adeptos. TVNoticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social.